La directora del Jardín de Niños Ramón López Velarde, Manuela Hernández Romero, indicó que en el plantel educativo se encuentran fomentando talleres y capacitaciones de sensibilización sobre el respeto que merecen las personas con capacidades diferentes. Desde que ella viene a impartir un taller con el grupo de tercero CEO de la licenciada en educación personal, María Dolores Camacho Valderas, ya que siempre hemos integrado a los niños con alguna necesidad educativa especial. En este día se está haciendo la plática con padres de familia y alumnos, porque contamos con algunos niños con necesidades educativas especiales. Y es importante que los padres de familia y los niños sepan que no todos somos iguales, que algunos tenemos algunas necesidades, pero que tenemos que integrarlos en nuestro ambiente escolar. Tanto maestros como alumnos y padres de familia, todos deben estar conscientes de eso que tienen. Tenemos que responder a aceptarlos en cualquier momento. Tenemos aproximadamente como unos ocho años que nunca se ha regresado a ningún niño que cuente con alguna necesidad, alguna discapacidad física, motora o intelectual. Siempre han sido bien recibidos. Contamos con las instalaciones que también tienen sus rampas especiales para que puedan tener libre acceso a las aulas. Otraena Y Gracias por ver el video